La Semana de la Cultura de La Habana en su 47 edición se le dedica al 171 aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martín, al 505 aniversario de La Habana, al quinto aniversario de la Declaratoria de La Habana, Ciudad Creativa de la Música, al 65 del Triunfo de la Revolución, así como al artista plástica recientemente fallecida Zenaida Armenteros Díaz y al destacado músico Rafael Vizcaíno Patterson, ex integrante de la charanga habanera. Entre las principales actividades resaltan la inauguración de la exposición Mi Raza en la Casa de la Cultura Julián del Casal y el primer encuentro teórico Las Rumbas Soy Yo en el Centro Literario Leonor Pérez. La exposición Mi Raza se encuentra en la Casa de la Cultura Julián del Casal de La Habana Vieja, donde está enmarcada para desarrollar y especificar la figura de la mujer dentro de las raíces afrocubanas. Para ello escogimos a la artista de las artes plásticas, segunda Zenaida Díaz, la cual desarrolló un amplio trabajo dentro del desarrollo de las culturas afrocubanas, específicamente enmarcada en la presencia de las mujeres. Hoy en esta edición de La Rumba a la Pongo de hoy en San Isidro, se la dedicamos a rumberos del barrio, reconociendo la figura de Chano Pozo, reconociendo el trabajo cultural, tanto de la Casa de la Cultura como este centro literario, que ha mantenido una peña con el grupo Obayilú, con su director Lázaro Hernández, el hijo del difunto Gregor Hernández Goyo, y esto mantiene todo un acercamiento de tradiciones, de conocimiento para las nuevas generaciones, y que no se pierda lo que ha significado San Isidro en su entorno sobre la rumba del barrio. Más adelante nos proponemos hacer el Festival de la Rumba San Isidro en el Parque de la Ceiba, apoyado por nosotros el Centro Literario y la Comunidad del Consejo Popular. Si se habla de cultura en La Habana Vieja, no puede faltar la descarga con el piquete típico cubano en el Paseo del Prado. La 47 edición de la Semana de la Cultura del municipio de La Habana Vieja se está desarrollando entre el 23 y el 28 de enero. Oportunidad para promover la labor de creadores y artistas de este territorio. Así despedimos, hasta otra cita con Habana Streaming. ¡Gracias!